Estoy buscando a mi hermano. Se ve igualito a mí. Pero alto y delgado y verde. Fue capturado por Bowser. Hay un humano. Tiene un bigote igual que tú. ¿Crees que conozco a todos los humanos con bigote, con un traje idéntico al mío y con un gorro con la letra de su nombre al frente? Porque yo no creo. Mario. El tiempo y la esperanza son una ilusión. Perfecto, otro psicópata. Super Mario Bros. La película solo en cines.